Muchísimas gracias también por la invitación y saludos a todas las personas que nos ven y escuchan. Gracias Francisco. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Agua y cuando hablamos de esto se nos viene inmediatamente a la cabeza la escasez hídrica, la sequía, la mega sequía. Y yo no sé si tú compartes conmigo, Francisco, que el diagnóstico está medianamente hecho y compartido, ¿no? Sí, de todas maneras. No solamente estamos expuestos a una mega sequía proporcional a lo que sucede en el mundo, ¿cierto? Relacionado con la aceleración del cambio climático, sino que también tenemos sequías locales, generadas por nivel local, debido a las fuentes de desarrollo económico intensiva dentro de la región y por supuesto también en el resto del país. Por lo tanto, son dos áreas en realidad o dos variables las que influyen en la escasez hídrica en nuestro país. Bueno, esto digamos de desarrollo económico de pronto trae aparejado costos y uno de esos costos tiene que ver eventualmente también con la escasez hídrica. Estoy pensando fundamentalmente en los monocultivos, que ha sido un elemento que se ha cuestionado tanto en términos de la utilización de recursos hídricos que necesitan para poder sobrevivir, ¿no? Claro, observamos en el secano costero, las comunas de los sauces, purén, cierto, trayén, en general todo el sector noroeste de nuestra región, en la cual observamos un cultivo intensivo de pinos y eucaliptos, los cuales durante el tiempo que se ha cosechado estas siembras probablemente se ha generado también una influencia o una injerencia en este caso de estos monocultivos respecto a la escasez hídrica. Pero no solamente nos podemos acotar a los factores que provoca el riesgo de cultivos intensivos, sino que también el uso de agua que se da, aguas arriba en la cordillera, por supuesto, no solamente de actividades productivas, sino que también el mismo uso consumtivo de agricultura, la alimentación de ganado, digamos básicamente de que el 82% del uso consumtivo del agua, o sea, el agua que consumimos, reducimos su disponibilidad y que a su vez también reducimos su calidad, está entonces aglomerada en el sector silvolo gropecuario, lo que por supuesto incluye al sector forestal, pero no tampoco excluye al sector de cultivo de alimentos, al cultivo también de otros cereales, no solamente para el alimento humano, sino que para el ganado y también la misma cría de ganado. Por lo tanto, tenemos que comprender también que no es una sola dimensión la que es culpable o se le puede atribuir, en este caso, la escasez hídrica, sino que es multidimensional, es muchas variables incluidas en esto. Por lo tanto, y de acuerdo al escenario que tú planteas, Francisco, uno pudiera pensar que aquí falta una patita en esta mesa, ¿no? Donde hay varios actores. Falta una organización del Estado, eventualmente, que genere la gobernanza necesaria, es decir, una... porque la Dirección General de Agua, finalmente, desde mi punto de vista, está cumpliendo como un rol administrativo de los permisos o los derechos de uso del agua, pero nos falta administrar la gobernanza, nos falta generar la institucionalidad que regule efectivamente y que genere necesariamente las respuestas para este escenario de escasez hídrico. De todas maneras, si bien la Dirección General de Aguas ha desarrollado un trabajo fuera de sus atribuciones por tratar de alcanzar esta gestión restante, todavía los esfuerzos son necesarios. Falta mucho más esfuerzos y esta autoridad que tú mencionas asociada a la gestión del recurso hídrico debiese ser una autoridad de la gestión de cuenca. Existen muchos países, incluidos Estados Unidos y también otros países que son latinoamericanos, como el sector de México, Ecuador, los cuales ya tienen sistemas de gestión de autoridad de cuencas que se encargan no solamente de la calidad del agua, sino que también de monitorear su disponibilidad. Y en esos aspectos sí vemos algunos esfuerzos que, si bien no están todavía oficializados, los vemos a partir de las alianzas producidas entre organismos como la DGA o como la DOH, la Armada, el Ministerio del Medio Ambiente y, por supuesto, la Academia, entre ellas la Universidad de la Frontera y otras universidades como la Católica de Temuco, la Autónoma, que están trabajando también en la gestión de la disponibilidad del agua per se. Ahora, pero este es un problema, Francisco, que en términos de los antecedentes data por lo menos de hace unos 10-15 años atrás. ¿No estamos un poquito atrasados para pensar efectivamente en general la institucionalidad que se encargue de estos temas? Sí, lamentablemente el estado en el cual tenemos el recurso hídrico ha sido mitigado más que prevenido, ¿cierto? Por lo tanto, esto ha sido una construcción histórica respecto a la disponibilidad y la calidad del agua que tenemos hoy en día. Y tenemos sectores en donde ya derechamente no existe agua y que tienen que ser poblaciones alimentadas con camiones aljibes. Por supuesto que también conocemos que desde 1980 hasta el 2014 ha ido un detenimiento, una pérdida del caudal, también de las precipitaciones. Ya se conoce realmente de que esto es algo sistemático y que, por supuesto, se debe actuar. Lamentablemente sí comparto con que hemos actuado de forma tardía y que, por lo tanto, estamos reaccionando. Y esto se debe también al aparataje estatal y que todavía está construido en base a la reacción y no a la prevención. Es aprovechable, por otro lado, para continuar el desarrollo de la conversión, ¿es aprovechable el agua lluvia, por ejemplo? ¿Y en qué se puede efectivamente aprovechar? ¿Podría presentarse como una solución, digo, eventualmente a la escasez hídrica? Sí, de todas maneras. O sea, hay distintas alternativas las cuales podemos abordar en distintos niveles o distintas dimensiones, ¿cierto? Tenemos la dimensión de la ciudadanía, que si bien, ojo, tenemos solamente el 9% de uso de agua potable respecto al uso consultivo. O sea, las cosas que hagamos dentro de nuestra casa, si bien son súper importantes para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del recurso hídrico, en realidad, en términos de ahorro de agua, no son tan significativos si las contrastamos con el uso de agua, por supuesto, de la agricultura, el sector industrial y la minería. En particular, el grueso del agua utilizada y la gestión se enfoca en el sector siluropecuario. Por lo tanto, la mayoría de las técnicas de ahorro de agua o de cuidado de esta deben estar enfocadas en ello. Hasta ahora sí se han comenzado a realizar esfuerzos a partir del año 2018 respecto a las hojas de rutas utilizadas también por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente, las cuales plantean, por ejemplo, comenzar a monitorear las cuencas. Y ya tenemos proyectos, por ejemplo, en la región de la Araucanía, monitoreando junto a la Universidad de la Frontera, está inmuniculcrada también en ella, en el monitoreo de la cuenca del lago Villarrica, por medio del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, que además, junto con el gobierno regional, están planteando monitoreos, ojalá, no solamente de las cuencas per se, sino que también de los sistemas de agua potable rural. Eso, a nivel, entonces, industrial, también lo podemos escalar respecto al riego tecnificado. Y, por fortuna, ya el año 2018, el último balance hídrico nos indica que el 82% corresponde al sector cívolo-gropecuario, pero se ha visto una reducción según los últimos balances hídricos, que si bien todavía no están publicados, uno puede adelantar esta información, se ha disminuido un 77%, en este caso, el uso consultivo de agua en el sector cívolo-gropecuario, con las últimas innovaciones en el riego tecnificado. Por lo tanto, volviendo a lo que comenzamos a entablar respecto a las medidas que podemos hacer en casa, si bien son pocas, podemos hacer colección de aguas lluvias, por supuesto, podemos también mejorar nuestros sistemas de agua potable al momento de mejorar grifos, mejorar también los sistemas de duchas o también la utilización en el regadío. No obstante, y reitero, la mayor cantidad de acciones deben ir enfocadas en el sector industrial y, en particular, en el sector cívolo-gropecuario, puesto que ahí en realidad está la gran masa de agua que tenemos que gestionar. Ahora, ¿esto significa de alguna manera también, Francisco, cambios de paradigma? Pienso, por ejemplo, en la agricultura, la agricultura tradicional, tal como la conocemos y la hemos conocido en los últimos milenios, probablemente, en el último milenio quizá. A partir de la escasez de este recurso, ¿significa de alguna manera empezar a pensar en alternativas para este rubro del desarrollo económico en una región que vive en un porcentaje importante de la agricultura? Pienso, por ejemplo, en países como China, Estados Unidos, Dubai y Emiratos Árabes, fíjate, están trabajando ya con agricultura vertical. ¿Pudiera ser una alternativa, entre otras, para efectos de la escasez hídrica? De todas maneras, la agricultura vertical nos permite generar un ahorro de agua incluso de hasta el 80%. Por lo tanto, todavía a nivel masivo o a la escala en la que nosotros en Araucanía y también en Chile exportamos alimentos, no lo tenemos claro realmente. Pero sí, por ejemplo, la agricultura de pequeña y mediana escala, por supuesto que es una innovación necesaria y tampoco muy compleja de implementar, si es que se tiene la voluntad, por supuesto, de invertir en ello y esperar la tasa de retorno de estas utilidades. En parte, no solamente tenemos que preocuparnos en sí de la disponibilidad hídrica, sino de que también de asumir algunos costos temporales asociados al retorno de las utilidades, las pequeñas inversiones que se realizan para poder mejorar la eficiencia en el uso del agua. Y no solamente en huertos verticales o la colección de aguas lluvias, sino que también en los sistemas de gobernanza del agua. Ya conocemos, por ejemplo, experiencias en Renaico, por ejemplo, que tenemos canalistas, asociaciones de canalistas y de regadíos, los cuales gestionan de forma íntegra el agua para poder mejorar su disponibilidad y evitar, por ejemplo, que las personas que consumen agua aguas abajo no sean perjudicadas por el consumo aguas arriba, ¿cierto? Y que también tengan la misma oportunidad de usufructuar de este recurso. Sí, hay harto paño que cortar, en buen chileno y disculpa lo poco académico, en esta materia. Lo que uno ve es que, volvemos al tema inicial, ¿no? La institucionalidad ha ido caminando muy lento en relación a la necesidad que hoy día tenemos como país y una necesidad también que se plasma a nivel mundial. Entonces, se observa que la institucionalidad ha ido muy lento, partiendo de que no hay efectivamente quien administre esta crisis y genere las propuestas necesarias para superarlas, ¿no? Claro, se hace urgente también ir modificando el código de aguas de 1980, si bien se le han hecho muchas modificaciones conforme pasa el tiempo, solamente tiene atribuciones acotadas a la Dirección General de Aguas, a la DGA, como se le menciona, la cual le impide, en este caso, generar otros alcances que están, por ejemplo, asociados a la regulación de la disponibilidad dentro del caudal ecológico. Entonces, hay conceptos que, si bien están incorporados en las modificaciones a la normativa, no están en el espíritu como tal y tampoco están desglosadas en las atribuciones de las instituciones que hoy tenemos. Por lo tanto, se hace muy necesario generar nuevas institucionalidades, modificar el código de aguas para poder generar, en este caso, nuevas instituciones como gobernanzas de la cuenca, también gobernanzas comunitarias y también involucrar, por supuesto, a la comunidad de la gestión constante del agua y su monitoreo. Ojo, que no solamente el monitoreo de las variables de disponibilidad, que es el caudal, las precipitaciones o también la disponibilidad de los glaciares, sino que también, a su vez, la calidad. Recordemos que es distinto tener agua y bien la podemos utilizar para ciertos fines, sin embargo, si no sabemos para qué fines la vamos a utilizar, tampoco podemos controlar su calidad. Entonces, tenemos que tener distribuidas también agua para el riego, agua potable, agua para animales que no sean humanos, agua también para la recreación y esos distintos usos que ya están estipulados en la norma, ampliarlos en una gobernanza de cuencas que nos permita generar gobernanza comunitaria y también institucional dentro de un mismo territorio y no esperar, por ejemplo, una distribución más política que está asociada, entonces, y dictada por la capital. Nos pregunta Eugenio Carinado a través del Facebook Live, Francisco, por donde estamos transmitiendo el programa. ¿El agua de río se puede potabilizar y consumir? ¿Se ha hecho? ¿Hay experiencias en este sentido? De todas maneras, o sea, hay muchas comunas acá en la región de la Araucanía que utilizan agua de río y se potabiliza. Claramente, la potabilización es un proceso no tan simple, no basta con echarle una pastilla de cloro, como se piensa, sino que también debemos tratar metales que están diluidos en el agua y ahí hay filtros específicos, llamados filtros de arena, y entre otros procesos que permiten una potabilización dentro de la norma chilena. Esta norma chilena, para la persona que nos comunicó y aprovechar de agradecer su pregunta, es la norma chilena 409, y esa norma es la que nos indica cuando un agua es potable. Por lo tanto, por supuesto, podemos potabilizar cualquier tipo de agua mientras tengamos la tecnología adecuada para ello. Ahora, ¿se pierde el agua de los ríos, Francisco? ¿No es posible aprovecharla de mejor forma, por ejemplo, no permitiendo que se evacúe en el mar? Yo sé la respuesta, pero te lo pregunto porque me interesa tu respuesta también, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, yo estoy muy en contra de generar obstaculización de los afluentes superficiales, puesto que no solamente prestan un servicio ecosistémico a la población humana. Recordemos que también hay un entorno, una diversidad genética que requiere ciertas condiciones de disponibilidad de agua para poder subsistir. Ojo, diversidad genética o biodiversidad, que también es importante para la propia supervivencia de los seres humanos. Por lo tanto, solo si es extremadamente necesario la elaboración de diques o embalses, por supuesto, para el consumo humano puede ser justificable en ciertos contextos. Pero a mi juicio, el que el agua se vaya directamente al mar y después siga su ciclo, es en realidad la forma correcta de poder mantener nuestros flujos superficiales. Obstaculizar ellos implica no solamente entonces perjudicar, por ejemplo, aguas abajo, la disponibilidad de las comunidades, sino que también la disponibilidad hídrica para la biodiversidad. Por ejemplo, es típico que ya hemos observado en la academia que bacterias que están a cargo, por ejemplo, de nitrificar, o sea, de trasladar el nitrógeno, que es un nutriente, pero que está en el aire, y trasladarlo al suelo para que las plantas lo puedan absorber. O sea, el alimento de las plantas que viene del aire es necesario una bacteria. Y esa bacteria, si no tiene las condiciones adecuadas para poder transformar este nitrógeno, este alimento, hacia las plantas, entonces no va a ocurrir. Y eso de qué implica la disponibilidad de agua en esa bacteria, provoca que la bacteria no traslade los alimentos hacia las plantas. Y entenderán entonces cómo funciona la cadena, ¿cierto? Sin agua no hay alimento, y sin alimento no existe también fauna, humanos, etcétera. Es una cadena virtuosa que, por supuesto, también es vulnerable y delicada de mantener. Francisco Rubilar, académico de nuestra Universidad de la Frontera, conversando hoy día sobre escasez hídrica y las soluciones que se pueden aportar para superar este déficit. Francisco, te agradezco muchísimo en la conversación. Te mando un abrazo y que tengas buena tarde. Gracias, igual con ustedes. Y bueno, a cuidar el agua, también tomemos conciencia dentro de nuestras viviendas. Si bien puede ser no tan significativo el ahorro domiciliario, es importante, puesto que las personas que hoy estamos bebiendo agua en casa, podemos tomar decisiones invaluables respecto a la gestión hídrica en nuestros puestos de trabajo, en nuestras escuelas, en también el medio social en el que nos desenvolvemos. Es importante tener esa conciencia. Muchas gracias por la invitación también. Gracias, de nuevo, Francisco. Chao. Chao.